Música Si te marchas pues vete allí a romper los lazos De nuestro amor No pienses que voy a llorar y a tu me queda demasiado Si te marchas pues vete allí a romper los lazos De nuestro amor No pienses que voy a llorar y a tu me queda demasiado Listo, la esperanza se fue con el viento Tú marchitas en mi corazón Me cansé de tus sueños, tu cariño Tú eres vecino de amores Música Música Si te marchas pues vete allí a romper los lazos De nuestro amor No pienses que voy a llorar y a tu me queda demasiado La esperanza se fue con el viento Tú marchitas en mi corazón Me cansé de tu falso cariño Tú eres vecino de amores Para mi padrino Blas Ávila Raúl Figueroa Mi esposa Gladys Solís Música Para Aldo Medina De la alfombra verde de San Juan de Iscos No sabes lo que es amar No sabes lo que es sentir Lo que Dios puso en ti Pero yo le pedí Que te hablan del corazón Que siempre seas feliz No sabes lo que es amar No sabes lo que es sentir Lo que Dios puso en ti Pero yo le pedí Que te hablan del corazón Que siempre seas feliz Música De Rolandito Barra Letras De Píctor Montero Echa paso Echa paso Echa paso Saludos Saludos